La sangre. Ese líquido, aparentemente simple a simple vista, esconde un universo de maravillas. Fluye a través de nosotros, invisible pero omnipresente, llevando la vida a cada rincón de nuestro ser. A través de una intrincada red de arterias y venas, la sangre se convierte en la autopista de nuestro cuerpo. Transporta el oxígeno vital desde los pulmones, lleva los nutrientes esenciales a cada célula y al mismo tiempo nos defiende de invasores microscópicos. Pero este viaje a través del cuerpo humano es sólo el comienzo. La sangre guarda secretos, curiosidades que desafían nuestra comprensión y nos revelan la increíble complejidad de la vida misma. Prepárense para explorar el mundo oculto dentro de ustedes. Un mundo que late sin cesar. Un mundo... de sangre. En este viaje, revelaremos 20 curiosidades que les harán ver la sangre con nuevos ojos. Un viaje al interior del cuerpo humano, donde cada latido del corazón escribe una nueva página en la historia de la vida. Imaginen un viaje sin descanso, un maratón continuo a través de un laberinto de canales y túneles. Esa es la realidad diaria de la sangre dentro de nuestro cuerpo. En un solo día, este fluido vital recorre la asombrosa distancia de 19.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia equivale a dar casi media vuelta a la Tierra. Este viaje épico es posible gracias al sistema circulatorio, una obra maestra de la ingeniería natural. El corazón, un músculo incansable, bombea la sangre a través de las arterias, que actúan como autopistas que llevan el oxígeno y los nutrientes a cada célula. Luego, a través de las venas, la sangre regresa al corazón, completando así su circuito vital. Este viaje no se detiene nunca. Cada latido del corazón impulsa la sangre a través de este laberinto, asegurando que cada célula, desde la punta de los dedos hasta el último rincón del cerebro, reciba el sustento que necesita para vivir. Dentro de cada uno de nosotros fluye un verdadero océano interior. Cinco litros de sangre, un volumen sorprendente que equivale a más de diez latas de refresco, circulan constantemente por nuestro cuerpo. Este volumen es crucial para mantener el equilibrio interno, la homeostasis, que permite que nuestras células prosperen. La sangre actúa como un sistema de transporte altamente eficiente, pero también como un regulador de temperatura y un guardián de nuestro sistema inmunológico. Si perdemos una cantidad significativa de sangre, nuestro cuerpo entra en estado de shock y la supervivencia misma se ve amenazada. Por eso, mantener el volumen sanguíneo adecuado es esencial para la vida. Cada gota de esta preciada sustancia está compuesta por una mezcla compleja, glóbulos rojos que transportan oxígeno, glóbulos blancos que combaten infecciones y plaquetas que ayudan a la coagulación. Todos ellos suspendidos en el plasma, un líquido rico en nutrientes y proteínas. Y cada uno de estos glóbulos rojos, tan pequeños que se necesitarían miles para cubrir la cabeza de un alfiler, se embarca en un viaje extraordinario a través de los intrincados caminos del cuerpo. En tan solo 20 segundos, un glóbulo rojo puede completar un circuito completo del sistema circulatorio, desde el corazón, a través de las arterias, hasta los capilares más estrechos y de regreso a través de las venas. Es un viaje de vital importancia, transportando oxígeno desde los pulmones hasta cada célula del cuerpo y recogiendo el dióxido de carbono para su eliminación. Este ciclo continuo, repetido miles de veces al día, es un testimonio de la eficiencia y la precisión del sistema circulatorio humano. En lo profundo de nuestros huesos, oculta a la vista, se encuentra la médula ósea, un tejido esponjoso que actúa como una fábrica de células sanguíneas. Aquí, a un ritmo asombroso de 2 millones por segundo, nacen nuevos glóbulos rojos, listos para unirse al torrente sanguíneo y comenzar su viaje vital. Esta producción constante es esencial para reponer los glóbulos rojos viejos o dañados, asegurando un suministro constante de oxígeno a todas las partes del cuerpo. La médula ósea, un órgano a menudo pasado por alto, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la vida. La sangre, lejos de ser un fluido simple, es un complejo cóctel de vida, transportando más de 3.000 compuestos diferentes a través del cuerpo. Oxígeno y nutrientes esenciales viajan junto a hormonas, proteínas y enzimas, cada uno con un papel crucial que desempeñar en el funcionamiento del cuerpo. La sangre también transporta los productos de desecho del metabolismo celular, como el dióxido de carbono, a los órganos excretores para su eliminación. Este sistema de transporte intrincado y eficiente es fundamental para mantener el equilibrio delicado del cuerpo humano y asegurar su supervivencia. La sangre, el fluido vital que recorre nuestros cuerpos, no es tan uniforme como podríamos pensar. De hecho, se clasifica en diferentes grupos, siendo el más raro de todos el AB negativo, a menudo llamado la sangre dorada. Menos del 1% de la población mundial posee este tipo de sangre tan especial. Su rareza se debe a la ausencia del antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos y a la falta de los antígenos A o B. Esta singular combinación convierte a la sangre AB negativa en un tesoro para la medicina transfusional. Al carecer de los antígenos más comunes, es compatible con todos los demás tipos de sangre, lo que la hace ideal para donaciones en situaciones de emergencia. Sin embargo, encontrar donantes con este tipo de sangre es un desafío constante. La rareza del AB negativo subraya la importancia de la donación regular de sangre para garantizar que haya suficientes reservas para aquellos que lo necesitan. Donar sangre es un acto de generosidad que puede salvar vidas. Y lo que resulta aún más fascinante es la rapidez con la que nuestro cuerpo se recupera de esta donación. En tan solo 48 horas, el plasma, la parte líquida de la sangre, se regenera por completo. Este proceso de recuperación es una muestra más de la increíble capacidad de nuestro organismo para restaurarse a sí mismo. El plasma, compuesto principalmente por agua, proteínas y electrolitos, juega un papel crucial en el transporte de nutrientes, hormonas y células sanguíneas por todo el cuerpo. Después de una donación, el cuerpo detecta la disminución del volumen sanguíneo y se pone en marcha para reponer el plasma perdido. Los riñones juegan un papel fundamental en este proceso, reteniendo agua y electrolitos para restablecer el equilibrio. La rapidez con la que se recupera el plasma demuestra la eficiencia de nuestro sistema circulatorio y la importancia vital de mantener un volumen sanguíneo adecuado para el buen funcionamiento del organismo. Los mosquitos, esos pequeños insectos que tanto nos molestan con sus picaduras, son conocidos por su sed de sangre. Pero lo que quizás no sepas es que necesitarían una cantidad asombrosa de picaduras para drenar toda la sangre de un ser humano. De hecho, un solo mosquito necesitaría picar a una persona la friolera de 1.2 millones de veces para consumir la totalidad de su sangre. Esta cifra ilustra la enorme diferencia de tamaño entre estos insectos y los seres humanos, así como la eficiencia de nuestro sistema circulatorio. Cada vez que un mosquito nos pica, extrae una cantidad mínima de sangre, tan solo unos pocos microlitros. Aunque esta cantidad es insignificante para nosotros, es suficiente para alimentar al mosquito y permitirle reproducirse. Afortunadamente, la posibilidad de que un solo mosquito nos pique 1.2 millones de veces es prácticamente inexistente. Sin embargo, esta cifra nos recuerda la importancia de protegernos de las picaduras de mosquitos, especialmente en zonas donde transmiten enfermedades. En las profundidades del océano Atlántico, habita una criatura antigua, el cangrejo herradura. Con su caparazón en forma de herradura y su cola puntiaguda, puede parecer un visitante de otra época. Pero este animal aparentemente simple posee un secreto extraordinario. Su sangre, de un azul brillante y etéreo, contiene propiedades que han revolucionado la medicina moderna. A diferencia de nuestra propia sangre, que depende del hierro para transportar oxígeno, la sangre del cangrejo herradura utiliza cobre, dándole su tonalidad única. Pero lo que realmente distingue a esta sangre es su capacidad de coagularse rápidamente en presencia de bacterias. Esta reacción, descubierta en la década de 1950, se debe a una proteína especial en la sangre de los cangrejos herradura llamada Limulus amebocite lisate o LEAL. El LAL es increíblemente sensible a las endotoxinas bacterianas, sustancias tóxicas que pueden causar fiebre, shock séptico e incluso la muerte. Hoy en día, el LAL se utiliza en todo el mundo para probar la esterilidad de una amplia gama de productos médicos, desde vacunas hasta implantes quirúrgicos, garantizando la seguridad de millones de personas. Dentro de cada uno de nosotros fluye un río de vida, la sangre, que transporta oxígeno, nutrientes y defensas vitales a cada célula de nuestro cuerpo. Pero esta sangre, aparentemente uniforme, esconde una complejidad fascinante, los grupos sanguíneos. Descubiertos a principios del siglo XX, los grupos sanguíneos, como el ABAB y O, están determinados por la presencia o ausencia de ciertas proteínas en la superficie de los glóbulos rojos, llamadas antígenos. Estas proteínas actúan como señales de identidad, permitiendo al sistema inmunológico reconocer las células propias del cuerpo. Sin embargo, esta especificidad también significa que no todas las sangres son compatibles. Si una persona recibe una transfusión de sangre incompatible con la suya, su sistema inmunológico puede reaccionar violentamente, atacando a las células sanguíneas extrañas como si fueran invasoras. Esta reacción, llamada reacción transfusional hemolítica, puede ser extremadamente peligrosa, provocando desde fiebre y escalofríos hasta insuficiencia renal e incluso la muerte. Por esta razón, la compatibilidad de los grupos sanguíneos es de vital importancia en las transfusiones de sangre. Desde el rojo brillante de una herida abierta hasta el pulso constante de la sangre que fluye por nuestras venas, el color rojo está inextricablemente ligado a la vida misma. Pero, ¿qué es lo que le da a nuestra sangre este tono tan distintivo? La respuesta se encuentra en un metal común, pero esencial, el hierro. El hierro está presente en los glóbulos rojos, específicamente en una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina actúa como un transportador de oxígeno, recogiendo este gas vital en los pulmones y distribuyéndolo a todas las células del cuerpo. La molécula de hemoglobina tiene una estructura única que le permite unirse al oxígeno de forma reversible. En los pulmones, donde la concentración de oxígeno es alta, la hemoglobina se une al oxígeno con avidez. Esta unión con el oxígeno es lo que le da a la sangre arterial su color rojo brillante. A medida que la sangre circula por el cuerpo, la hemoglobina libera el oxígeno a las células que lo necesitan y recoge el dióxido de carbono, un producto de desecho del metabolismo celular. La sangre venosa, cargada de dióxido de carbono, tiene un tono rojo más oscuro. Viajar al espacio es una hazaña extraordinaria para la humanidad, pero la falta de gravedad tiene efectos profundos en el cuerpo humano, incluso a nivel sanguíneo. Los astronautas, al aventurarse fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra, experimentan una redistribución de los fluidos corporales. Sin la fuerza de la gravedad tirando de la sangre hacia las piernas, como ocurre en la Tierra, la sangre se acumula en la parte superior del cuerpo, en el pecho y la cabeza. Esto puede causar hinchazón en la cara y el cuello, un fenómeno que los astronautas llaman cara de luna. Pero los efectos van más allá de lo estético. La falta de gravedad también puede afectar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, lo que puede conducir a una forma de anemia espacial. Comprender estos cambios en la sangre es crucial para garantizar la salud de los astronautas en misiones espaciales prolongadas. A medida que la humanidad se aventura más allá de la Tierra, desentrañar los misterios de la adaptación del cuerpo humano a la vastedad del espacio sigue siendo un desafío continuo. La sangre, el río de la vida que fluye por nuestras venas, ha sido objeto de fascinación y misterio durante siglos. Desde la antigüedad, las culturas han reconocido su importancia vital, aunque su comprensión de la sangre era rudimentaria. Las primeras transfusiones de sangre, a menudo con resultados desastrosos, se remontan al siglo XVII. En un intento por transferir la vitalidad de un ser vivo a otro, se utilizaron animales como donantes, una práctica que a menudo causaba más daño que beneficio. Sin embargo, la ciencia médica avanzó, y en el siglo XIX la comprensión de los grupos sanguíneos y la compatibilidad entre donantes y receptores marcó un punto de inflexión. Este descubrimiento revolucionario allanó el camino para las transfusiones de sangre seguras y efectivas que conocemos hoy en día. Las transfusiones de sangre se han convertido en un procedimiento médico esencial, salvando millones de vidas cada año en todo el mundo. Es un testimonio del ingenio humano y nuestra capacidad para aprovechar el poder de este fluido vital. En las profundidades de nuestro abdomen, oculto a la vista, se encuentra un órgano notable, el hígado. Este órgano trabajador desempeña un papel fundamental en la digestión, el metabolismo y, crucialmente, la purificación de la sangre. Cada minuto, aproximadamente 1.5 litros de sangre, el equivalente a toda nuestra sangre varias veces por hora, pasan por el hígado, sometiéndose a un proceso de filtración y desintoxicación. El hígado actúa como un guardián incansable, eliminando las toxinas, los productos de desecho metabólicos y otras sustancias nocivas de la sangre. Descompone los medicamentos, procesa los nutrientes de los alimentos y produce proteínas esenciales para la coagulación de la sangre. Sin el funcionamiento constante y eficiente del hígado, nuestra sangre se volvería rápidamente tóxica, poniendo en peligro nuestra salud y supervivencia. Aquí, en las llanuras del cuerpo humano, somos testigos de una migración extraordinaria. No es una migración de ñus o elefantes, sino de un fluido vital, la sangre. Después de cada comida, millones de diminutos nutrientes son liberados al torrente sanguíneo, listos para alimentar a las células de nuestro cuerpo. Para procesar esta afluencia repentina, la sangre es redirigida en masa hacia el sistema digestivo. Como un ejército de hormigas trabajando al unísono, los vasos sanguíneos se dilatan, permitiendo un flujo sanguíneo masivo hacia el estómago y los intestinos. Este aumento en el flujo sanguíneo no solo ayuda a descomponer los alimentos, sino que también facilita el transporte de los nutrientes recién absorbidos a través del cuerpo. Es un proceso vital que asegura la supervivencia y el funcionamiento óptimo de cada célula, tejido y órgano. Sin embargo, esta migración tiene un costo. El flujo sanguíneo hacia otras áreas, como los músculos, disminuye temporalmente. Es por eso que después de una comida abundante, podemos sentirnos un poco cansados o con menos energía para actividades físicas intensas. En el centro de nuestro ser reside un órgano que nunca descansa, el corazón. Este poderoso músculo, del tamaño de un puño cerrado, es la fuerza motriz detrás del sistema circulatorio, trabajando incansablemente día y noche para mantener la vida. Cada latido del corazón es un testimonio de su poder, impulsando la sangre a través de una red intrincada de arterias, venas y capilares. Es una tarea monumental y los números lo demuestran. En un solo día, el corazón bombea la asombrosa cantidad de 7.500 litros de sangre, suficiente para llenar tres piscinas pequeñas. Este flujo constante de sangre es esencial para nuestra supervivencia. Transporta oxígeno y nutrientes vitales a cada célula de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que elimina los productos de desecho. Sin este suministro continuo, nuestras células se deteriorarían rápidamente, lo que llevaría a un mal funcionamiento de los órganos y, finalmente, a la muerte. La próxima vez que sientas tu pulso, tómate un momento para maravillarte con la resistencia y la eficiencia de tu corazón. Es una maravilla de la ingeniería natural, una bomba imparable que nos mantiene vivos y funcionando. La sangre, un tejido tan familiar como misterioso, recorre nuestro cuerpo en un viaje sin fin. Esperamos que este viaje a través de sus secretos ocultos haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Si aprendiste algo nuevo sobre la sangre, dale like y comparte este video con alguien que deba saber esto. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre el increíble cuerpo humano. Nos vemos en el próximo video. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Activa la campanita para no perderte los próximos videos.